Cuando a mí me nombraron pues para acá, para la parroquia de San Antonio, que queda aquí cerquita, vea la ahí. ¿Dónde? A dos cuadras. Pues yo sí sabía de San Antonio, que era un santo muy inteligente, muy santo y muy bueno. Pero al llegar ahí a la parroquia me tocó aprender pues muchas cosas. En la fiesta patronal empezó a llegar la gente con unos panes. Y entonces en la terminada de la misa se me jugaron a A para el altar, ese poconón de gente con ese pan así en la mano. Padre, bendíganos el pan. Y yo dije, ahora verán cartadas, ¿será que eso lo hacen? Te doy mi bendición hermanito. Como yo había leído algo de San Antonio, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está el pan bendecido. Pues yo quedé muy inquieto y empecé a preguntar que cómo era el cuento del pan de San Antonio. Y lo que me contaron fue lo siguiente, es que las señoras, las personas pues que hacen bendecir el pan, que se lo llevan para la casa. Lo colocan por ahí encima de la nevera y ese pan se pone tieso. Pues se lo dejan ahí tieso, entonces que a la señora le duele la rodilla, el mismo coge el pan y se lo sobe en la rodilla. Que le duele en un costado y el mismo va a la nevera, coge el pan y se sobe en el costado. Para la tos. Y se sobe en el pan aquí. Eso a mí no me cuadraba y no me cuadraba. Entonces yo me puse a investigar cuál era la historia del tal pan de San Antonio. ¿Y sabe qué era? No lo sé, tú dime. Que cuando estaban haciendo la basílica, entonces un muchachito por ahí jeringueando para allá y para acá, haciendo travesuras, se cayó a un bongo grande de agua del que estaba sacando agua para esa mezcla de, para hacer eso. Y el muchachito se estaba ahogando, se ahogó. Entonces la mamá desesperada, fue ahí sacó a Tomasito y ya lo sacó chorreando agua y Tomasito, Tomasito se me ahogó. Ella le dijo, ay, San Antonio, San Antonio. Ese todavía no era santo. Toño, Toño, alivíeme, resucíteme a Tomasito. Que si me salva el niño, yo doy su peso en harina para los pobres. Entonces sí, el muchachito recobró la vida y ella dijo que era San Antonio el que le había hecho ese milagro. Entonces llevó el peso de ese muchachito en pan para repartirle a los pobres. Yo no sé, ahí no dice qué tan flaco era el muchachito. Ojalá hubiera sido gordo. Pues si era de 5 kilos, 5 kilos de pan o si era de 10, no sé. Pero en todo caso, esa señora llevó esos panes para repartirle a los pobres. Lo que quiere decir que el pan de San Antonio es compartir el alimento con los que no lo tienen. Entonces la leyenda es verdadera. No conseguir un pan viejo, paso báselo por todas partes. ¿Cómo la ven?